Y tenemos noticias relevantes sobre Amazon. Jeff Bezos, el principal accionista y fundador de Amazon.com, ha vendido este año la no despreciable cantidad de 10 mil millones de dólares en acciones. La última venta fue de aproximadamente 3 mil millones de dólares. ¿Esto es una mala señal para Amazon? ¿Qué tan importante es que su fundador y su principal accionista esté vendiendo esta gran cantidad de acciones? Creo que este es un buen análisis. ¡Comenzamos! El CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, no ha explicado por qué ha vendido tantas acciones de Amazon, pero con frecuencia realiza estas ventas, utilizándolas para apalancar o para financiar otros negocios que él ha construido en el camino, como por ejemplo Blue Origin. Los multimillonarios con grandes participaciones generalmente diversifican sus carteras para no tener todos sus huevos en una sola canasta. Bezos también ha vendido grandes cantidades de acciones en agosto y en febrero de este año. Y en este sentido, sus ventas este año han sido superiores a los 10 mil millones de dólares, tan solo en 2020. Esta es una cifra muy superior a los 3 mil millones de dólares vendidos a lo largo de 2019. Bezos ha comentado en el pasado que vende aproximadamente mil millones de dólares por año en acciones de Amazon para financiar a Blue Origin. Y se ha comprometido a vender más de mil millones de dólares este mismo año, a medida que se acercan las operaciones comerciales para esta compañía aeroespacial. También ha lanzado recientemente un fondo por valor superior a los 10 mil millones de dólares para combatir el cambio climático. Blue Origin, su compañía aeroespacial, el mes pasado lanzó un cohete de turismo que llegó a estar al borde de la atmósfera terrestre. Ha marcado de esta forma el vuelo número 13 a través de su vehículo llamado Shepard, un vehículo que de momento no vuela con humanos a bordo. Pero incluso con la venta masiva de acciones de Amazon realizada por Bezos, él mismo sigue siendo la persona más rica del mundo, con una valoración según el índice de multimillonarios de Bloomberg, superior a los 191 mil millones de dólares, con un aumento en su patrimonio tan solo durante 2020 de más de 76 mil millones de dólares. Esto que hace Bezos al vender acciones de Amazon para diversificar y financiar operaciones sobre otras compañías en las que ha sido fundador y es propietario, me hace recordar algo que le escuché hace poco a Tony Robbins, en el sentido de que es un error, si tienes un negocio, reinvertir todo el efectivo que genere ese negocio en el mismo negocio. Porque si en algún momento producto de la competencia, producto de un cisne negro o producto de lo que ni siquiera te puedes imaginar, tu negocio fracasa, entonces al haber reinvertido todos tus recursos en ese negocio, pues habrás perdido todo tu patrimonio. Lo que dice Tony Robbins es que parte de los recursos que generan nuestros negocios deben ser invertidos en otros negocios, ya sean negocios que nosotros mismos hayamos construido o fundado, o incluso en acciones en la bolsa que se conviertan en inversiones, que nos generen valorización o potencial de valorización y que nos puedan generar flujo de efectivo a través del pago de dividendos. Y esto es tan solo una idea. Lo que hace Jeff Bezos es diversificar, y esto lo hace aunque es el dueño de una de las mejores compañías del mundo. Como lo acabamos de observar, es habitual en Jeff Bezos, pero también en otros co-founders y en otros propietarios de empresas, vender de manera periódica algunas de sus participaciones, de las compañías que ellos mismos han construido, e incluso lo hacen a pesar de que estas acciones están disparadas y que la compañía en lo fundamental está teniendo un desempeño espectacular. Es evidente que para muchos de ellos, y incluimos allí a Jeff Bezos, es importante diversificar la manera en la cual está invertida su patrimonio y no simplemente dejar todos los huevos en la misma canasta. Siempre debemos entender que, por ejemplo, en el caso de las compañías tecnológicas, las que hoy están en la cúspide, es difícil saber si lo seguirán estando dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces es una muy buena idea que ellos vendan acciones para invertir en otras sociedades o en otros proyectos, como es el caso de Jeff Bezos. Y en ese sentido, esto no debe generar ningún síntoma de alarma. Pero sí nos da la oportunidad para comentar lo siguiente, y ya lo dijimos en el video. Tony Robbins lo dice, no deberíamos reinvertir todos los recursos generados por nuestro negocio en el mismo negocio. Deberíamos extraer recursos de este negocio e invertirlos en otros proyectos, comprar participaciones, invertir en bolsa, invertir en real estate, o invertir en startups, en las que nosotros mismos estamos participando como gestores o como fundadores. Pero es una muy buena estrategia diversificar, no solamente quedarnos con un único negocio y que de él dependa todo nuestro futuro financiero. En el caso de Amazon, es una compañía espectacular. Y en ese sentido, los únicos riesgos que se podrían observar en el horizonte son de tipo legal o de tipo regulatorio. Por ejemplo, si ellos llegan a tener un gran tamaño, como de hecho ya lo tienen, y este gran tamaño crea barreras de entrada a posibles competidores. Recordemos que las barreras de entrada pueden ser de dos tipos, por ventajas competitivas o por ventajas comparativas. Una ventaja comparativa, por ejemplo, sería una ventaja de costos. Por la escala y por el tamaño, Amazon podría tener una ventaja de costos que se convierten en barreras de entrada para nuevos competidores. Si en algún momento, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista regulatorio, se llegase a ese tipo de conclusiones, entonces podría Amazon en algún momento enfrentar alguna demanda antimonopolio. Pero esto me lo estoy inventando y me lo estoy inventando porque de resto es que no observo ningún peligro desde el punto de vista fundamental para esta compañía porque lo está haciendo de manera maravillosa. Y como inversionista, lo único que estoy esperando es que una coyuntura del mercado me la ponga a tiro para poderla comprar. Déjanos en los comentarios ¿Tú qué piensas de Amazon? ¿Tú qué opinas de que su fundador esté vendiendo acciones? Y también comenta de qué otro tipo de temas te gustaría que habláramos. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido. Muchas gracias por la atención y nos veremos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!